Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tu me digas a mi poder de respiración ¡Vamos! Cuando tú me dices hasta el pinto corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no soy eso tu mirada, mi son mil palabras ¡A tu veras, a tu veras! La noche de aquí te sufrí, ¿lo qué pasa? ¡Vamos! 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 Vamos con mi pressed y aquí te sufrí ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! Váilando-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Y aprende-la a sobre el hijo Mineiro Puede que hoy teaki-la a y citt사-lo incertuins Puedo hacer mi casa y se meUNDO Pero las ¡Aquilas, a veras! O.. ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!